¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco, estamos a las puertas del Café La Habana, en la esquina de Morelos y Bucareli, bienvenida Beca. Hola, ¿qué tal? La bienvenida a nuestra amiga Claudia Marcuchetti, nos va a guiar en este recorrido por dos razones, una es que está por cumplirse un siglo de la llegada a México, de un personaje fascinante que ha, digamos, inflamado la imaginación de muchísima gente desde su aparición en la Ciudad de México, una mujer que fue muchas mujeres o que fue de muchas formas, un personaje que todos conocemos o que todos hemos visto a través de sus fotografías, unas fotografías que se volvieron verdaderas alegorías de México, que se volvieron también muestras de un compromiso social cuando su autora lo adquirió y que tuvo una vida tormentosa como era presentada por lo menos en los medios de los periódicos de hace un siglo. La tuvo. Sí, la tuvo. La tuvo, sin duda. Ahorita nos vas a platicar de eso, Claudia, y que también no la abandonan los escándalos ni siquiera en su muerte. Ni siquiera. Estoy hablando de Tina Modotti, la gran Tina Modotti. Mi querida Claudia, pues, ¿por qué no comenzamos por la muerte? Y ahorita, porque en la muerte se abre el gran misterio y, bueno, el segundo motivo es que acaba de aparecer Fuego, que no muere, una novela de Claudia Marcuchetti, centrada fundamentalmente en el misterio de, pues, que parte a partir del misterio de la muerte de Tina Modotti para relatar todo, es su mundo y toda la vida de este personaje. Ella toma un taxi a los 46 años. Así es. Le dice que la lleven al Hospital General y cuando llega al Hospital General, esto está pasando en el año... Este, 42. En el año 42, cuando llega al Hospital General, el taxista voltea y se da cuenta que la pasajera murió. Y entonces, cuando ven quién es, ven que es Tina Modotti, ven que es considerado una espía internacional, ven que está relacionado con un personaje fascinante, Vittorio Vidali, y se comienza a hacer la... ¿qué pasó de verdad? ¿Se murió de un infarto? ¿O la envenenaron? ¿O la quisieron eliminar? ¿O la quisieron desaparecer? ¿O qué ocurrió con ella? Y, bueno, eso había pasado, estos escándalos y esa búsqueda de todo lo que estaba alrededor de Tina Modotti había ocurrido muchas veces. Ocurrió por esta misma calle por la que venimos, por la que venimos caminando hacia las 9 de la noche de un día de 1929, de 1929... 10 de enero, un frío día de 10 de enero. 10 de enero de 1929. Hay que imaginarnos cómo sería la calle de Morelos y efectivamente una calle más ancha que las que circundan este rumbo de la ciudad. Prácticamente quedan algunas casas que debieron ver pasar a Tina Modotti esa noche a las 9, estas tres casas ya estaban ahí, probablemente alguien, porque mucha gente salió a la calle, por lo que les vamos a contar ahora, pero probablemente alguien desde el balcón se asomó o la vio pasar y ella pues venía caminando, dio la vuelta en la esquina y a partir de ese momento se abre el primer gran misterio en la vida de la fotógrafa Tina Modotti. Y su vida cambió para siempre, porque... A partir de ese momento. A partir de ese momento. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó? Bueno, Tina venía caminando aquí como lo estamos haciendo nosotros con Julián Antonio Mello. Abrazada. Abrazada, abracchetto, como se dice en italiano. Así. Así. Agarraditos a la italiana. Y bueno, venían caminando. Ella era menudita, pequeña. Menudita, pequeña, él era fuerte. Sí, como tú, mira, muy atlético. No, bueno, atlético, no precisamente. Guapo, muy guapo. No, precisamente. Muy guapo. Pero ella tenía que dar cuatro pasos para dar dos de él. Sí, de hecho venían aquí ya, en este momento, que ya es la calle Morelos, ya habían pasado. Ellos habían esperado incluso un transporte para poder venir porque estaban bastante lejos de... ¿Habían ido a poner un telegrama? No, primeramente habían ido a la India, a la cantina de la India, donde habían citado a Julián Antonio Mello Magriñat, que después fue considerado su asesino. Esta persona había venido de Cuba y le había venido a avisar que había dos matones... Que habían llegado dos matones a buscar. Y entonces, cuando Tina lo estaba esperando... Eso se lo dicen en la cantina de la India. Sí, la India. Vamos a caminar más tarde por los lugares donde pasaron todas estas cosas. Así es. La cantina de la India está bastante lejos de eso. Ellos llegaron hasta... Bueno, ya no existe como tal Bolívar. Está en la calle de Bolívar. Con esquina... Salvador. Salvador, exacto. Y bueno, ellos venían caminando, pasaron a San Juan de Letrán, porque Tina puso un telégrafo para esculpar a Meya. Meya acababa de... A la oficina del telégrafo. Exacto, la oficina del telégrafo de San Juan de Letrán. De ahí, agarraron Independencia y vinieron caminando en esa calle. Pero en ese momento, Meya le confiesa a Tina, vinieron a matarme. Y claro, imagínate su mujer, que estaba muy enamorada de él. Oye, pues estamos a lo mejor siendo perseguidos por alguien. Entonces, comienzan a caminar cada vez más rápido. Llegan a un punto donde podía haber tomado un transporte. No llega el transporte y dicen, vámonos a pie, al fin que podemos llegar. Y toman todo este trayecto que estamos haciendo ahora hasta llegar a la esquina. ¿Quién era Meya? Meya era el fundador, uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano. Y además, el hombre que trató de hacer muchos años antes lo que Fidel logró hacer con la Revolución Cubana. Es decir, invadir la isla desde México. Y esa es una de las razones que posiblemente lo haya llevado a la muerte. Porque Machado... Para derrocar al Mussolini cubano. Sí, el Mussolini cubano, así le decían precisamente, Mussolini tropical, le decían. Y la verdad es que obviamente Tina era un antifascista de hueso colorado. Esa fue una de las razones por las que... Muy militante. Muy militante. En ese entonces ya muy militante. Antes no, porque antes era pareja de Weston. De hecho, vamos a ir después a hacer un buen recorrido por la vida de Tina. Sí, es que tantas cosas que decir. Antes de pasar a la muerte, vamos a regresarnos un poco a la vida. Porque ella llega... Bueno, y volver a la muerte. Porque ella viene a México, viene de Estados Unidos, de Los Ángeles, me parece. Así es. A recoger el cadáver de su esposo, de su primera pareja. Su primer marido. Su primer marido. Que nunca se casaron, pero bueno, es considerado su primer marido. Ella lo consideraba su primer marido. Él viene a ser... a pintar, viene a conocer México. Viene invitado por un gran diplomático. Robelo, Robelo. Él se llama Robo. No, Robo, Robo. Y Gómez Robelo era el diplomático. No, Gómez Robelo es el escritorazo que se enamora también de Tina. Que se enamora de Tina. Igual que Vasconcelos, que la odiaba porque no pelaba a Gómez Robelo, justamente. Entonces, ahí había muchas pugnas, digamos, sentimentales. Pero Robo se llamaba... Era de origen canadiense. Era un hombre... Poeta. Poeta, pintor. Sí, pintaban batiks en ese entonces. Era la bohemian de los años 20s, 30s de Los Ángeles, el cine mudo, la fotografía. Y eran muy atraídos por México, porque México en ese entonces era verdaderamente bulliante de arte. Una potencia cultural. El mural, potencia cultural total y absoluta, Beca. Además, creo que hicieron unos especiales del muralismo. Tina decía que los murales eran la ventana al alma de México, una ventana mágica al alma de México. Era profunda admiradora de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco. En fin, además, ella retrató las pinturas de todos estos grandes. Ella viene a buscar, a alcanzar. Primero viene a buscar. Lo va a alcanzar, pero ya no lo alcanza, porque es enferma de viruela y se muere aquí. Se muere, pero ella ya estaba aquí, nada más que no lo puede ver porque él está infectado y no quieren que se infecte ella también. Muchas gracias, señora. Provecho, provecho. Gracias. Y regresa un año después, el 23. 17 meses después regresa. Cuando viene, pues ella también sufre el hechizo de lo que era México. México, ese México que ningún extranjero podía ver desde Bernal Díaz del Castillo hasta nuestros días sin conmoverse. Aquí hay una placa que creo que ya se la robaron. No, 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 aquí está. Mira, estamos dando la vuelta. Aquí venían ya muy, muy... Pero además, la casa de Tina estaba en esa esquina, Atenas, esquina con... ¿Ese es el edificio Zamora o no? Ya no existe, pero era el edificio Zamora. Y entonces, pues imagínate tú, ya estaban muy cerca, ya casi por llegar después de haber hecho muchos... Había una cantina aquí en la esquina. Eso no lo sé. Hay una ahorita. Ah, por cierto. No, bueno, estuvo en la casa sella muchos años. Ah, sí, en la cantina en Dragón de Oro. Bueno, llega... Están aquí. Primero... Agarrados el brazo. Ajá, sí, sí. Van caminando. Ya nos regresamos al acontecimiento. Ah, tú querías platicar un poco. Quería decir que llega, se enamora de México y bueno, se queda y... No, se regresa primero a Los Ángeles, ¿no? Se regresa a Los Ángeles, pero cuando lo de su marido lo entierra, hacen un evento aquí, Gómez Robelo es muy lindo con ella, buena amistad. Ella conoce a muchas de las personalidades del mundo en ese entonces, pero claro, ella estaba en un mar de lágrimas, estaba tristísima por la pérdida de su marido Robo. Y regresa a Los Ángeles y ahí convence a Edward Weston, uno de los padres de la fotografía moderna. De que la acepte como discípula o como modelo. Bueno, ya eran amantes, ya eran amantes, ya había una relación. Como modelo, como así. Ellos tenían un contrato. Ella tenía que ayudarlo a cerrar el estudio de fotografía, pretendían vender sus fotografías en México. Su primera exposición fue en la calle Madero, en Aztecland, que era una tienda de turistas. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que ella lo convenció, ya eran amantes, pero no se sabía tan abiertamente, porque tan es así, que llegan con el hijo de Weston. Claro, porque Weston estaba casado. Estaba casado con cuatro hijos, creo. No, de hecho, después se va. Sí, sí se va, la deja. Cuando ella conoce a Javier Guerrero, él elegantemente dice, pues yo me regreso a mi casa y la deja. Pero lo que yo quería decir es que cuando conoce a Weston, pues ella agarra una estética, adopta una mirada. Aprende, aprende. Una mirada artística. Estética de la fotografía. Así es. Pero luego va a cambiar. Totalmente. Cuando se relaciona con Javier Guerrero y con toda la plantilla del machete. Porque entonces como que agarra una especie de mirada social que hace que la fotografía de Tina Modote cambie. En ese contexto. Hay algunos, perdón, no sé, hay algunos especialistas en foto que aseguran que en realidad a Weston se le atribuye ser uno de los padres de la fotografía moderna, pero que en realidad sin la influencia de Tina, él no hubiera hecho todo lo que hizo. Sin duda. O sea, realmente Weston hay que entender lo que él, cuando Tina llega a su estudio, sigue haciendo fotos todavía muy en el estilo. Y estética. Exacto. Que se va... Él no tenía un discurso. Exacto. No tenía un discurso. El siglo XIX. Más que el estetismo. Fondos como muy floreados. Y continuó haciendo eso después de Tina. Porque él creía que el arte se contaminaba con la ideología política. En cambio Tina al revés, usó el arte para poder hablar de su ideología política. Pero Tina hacía cosas mucho más de vanguardia en cuanto a lo formal. Y más avanzadas también. Exacto. Ponía, digamos, un elemento off, fuera del lugar que Weston no era. Weston era... Jugaba con lo abstracto. Muy cuadrado en su manera. Exacto. Tina era más artista. Tenía que ver con algo que tenía que ver con la vida personal de ella. La infancia de una niña que crece en el campo en medio de una sociedad profundamente desigual, marcada por la pobreza. Y entonces ella viene arrastrando eso y encuentra que en el mundo hay un movimiento que está precisamente tratando de cambiar las cosas. Y ese movimiento es lo que aquí va a ser el Partido Comunista Mexicano. Todos estos jóvenes se inflaman con eso. Por allá en la Alameda está Diego con sus proclamas y sus discursos. Diego Rivera. Es un momento de muchísima ebullición. Regresamos. Entonces, este... Estamos aquí en este punto agarrados del brazo. Vuelve, vuelve. Vienen, no sé... Vienen caminando. Dieron la vuelta como nosotros. Está al cual. 9 de la noche. Esta parte de la colonia Juárez debe haber sido solitaria, oscura, mal iluminada. Hay pocas personas. Sin embargo, hace frío. Es una noche de invierno. Ellos eran hijos desastres. Entonces, tenían sus abrigos muy elegantes. Si bien eran pobres... Sombrero es muy importante. El sombrero era muy elegante. Día sus guantes. Mete ella las manos en la bolsa de él para que no le diera tanto frío. Y en eso se oyen los disparos. Ajá. Dirá después Tina que ella ve que Julio Antonio Mella se echa como a correr. Para allá. Hacia allá. Hacia allá. Y de repente, antes de cruzar la calle, cae. Ella va corriendo, se acerca. Aquí está la placa. En este punto cae. Aquí está la placa que nos dice... Ah, mira, mira. Aquí está la placa. Ahorita nos dice... Ahorita nos dice... No, no. Pero aquí está la placa. Aquí está la placa. Porque en el 85... Sí. Como que el edificio donde tía Tina se cayó. Ah, o sea, estaban ya casi que la placa. La placa estaba en el edificio de Tina. Sí, pero donde fue el asesinato fue al dar la vuelta. No. Porque todavía no llegaban. No, fue en la tabacalera. No. Él venía y ha ido de allá. Y entonces llegó. Sí, fue en el tiempo de los... A ver, a ver, a ver. Ahí tengo una... Sí. Ahí en la biblioteca. Sí. Ahí puedes sacar tú a la biografía. Pero lo que usted sabe es que él ya venía... Ya venía herido. Pero venía de por allá, de donde está. Ahí en la tabacalera. Bueno, está perfecto. No, es muy interesante. Porque precisamente esto que nos está pasando ahorita es lo que les pasó esa noche. ¿Sabe qué pasó? Llegó un señor que dijo, no, no venían de acá. Yo vi que venían del lado de la tabacalera. Y venían tres personas. Decían que venían tres personas. Son tres personas y ella decía no. Y entonces cuando llega el jefe de detectives, Valente Quintana, que era el investigador mayor que había en ese tiempo, había investigado el asesinato de Obregón, etc. Era como Sherlock Holmes mexicano. Y además era muy anticomunista. Entonces, desde entonces también le tenía una ideología. Les tenía tirria. Y también a las mujeres que eran como Tina. Les tenía odio. Mujeres liberadas. Mujeres sin prejuicios. Les tenía un odio muy raro. Y entonces, él dice, no, no es cierto. Había una tercera persona que la venía acompañando usted. ¿Dónde se metió? Había mucha controversia, como bien dice la señora. Pero, bueno, esto que nos acaba de pasar pasó en 1929, en enero de 1929, porque mientras... Cuando mataron al padre Pro, allá en la lotería, todo el tiempo de los cristeros. No, encantado, señora. El tiempo de los cristeros. Nos habíamos detenido aquí porque estaba la placa que decía... ¿Qué dice? Julio Mella, revolucionario. Julio Mella, revolucionario cubano, asesinado en este lugar el 10 de enero de 1929. Por esbirros de la tiranía de Machado. Exacto. México, 10 de enero del 38, o sea, la pusieron 11 años después. Unión de Exiliados Revolucionarios Cubanos de México. El tiempo joven no muere. Sí, esta fecha está mal. La pusieron en el 38 posiblemente, pero él muere en el 99, 1904. No, aquí está en el 29. Sí, sí, está bien. Pero la ponen en el 38, la placa. La ponen en el 38. Pero, bueno, este revuelo, este pequeño revuelo que acaba de ocurrir aquí... Pero ya ves que el del 38 sí seguía estando posiblemente, porque no se cayó el edificio en el 38. No, que en el 85 nos decía... Pero la pusieron ahí porque ahí fue, porque el 38... Claro. Que ya estando en el edificio. Oye, pero esto es lo interesante decirlo... No, no, lo que ella dice es que cuando se cayó el edificio, la placa que estaba en el edificio la pasaron acá. Eso puede ser. Pero, bueno... No importa, porque en alguno de estos puntos, de aquí al edificio, es donde él cae. Donde ocurre el asesinato. Cae, porque efectivamente estaba herido. Dos tiros. Uno en el brazo y el otro en las entrañas. Sí, sí. Que es justo... Que se va vivo. Bueno, él se va vivo. Y él llega y todavía lo operan en el hospital. Lo que pasa es algo muy interesante, que es lo del sombrero, ¿no? Se le cae el sombrero y cuando empieza a salir la gente, ella dice que está en la prensa. Martín Amodot se arrodilla y le dice, pásenme su sombrero. No sabía yo eso. Sí, o sea, es que esas cosas locas que pasan cuando ocurren estas situaciones. Creo que esto que dices Héctor es muy interesante, porque efectivamente podemos saber todo lo que sucedió casi paso por paso en este acontecimiento. Porque la prensa dio un seguimiento impresionante, ¿no? Exacto. Se hizo incluso... En la biblioteca hay muchísima información. Hay muchísima información. Los periódicos, además hay que entender que estaban a la vuelta. Entonces, los periodistas llegan muy rápido aquí. No, y la gente, como tú decías, aquí había evidentemente casas, gente viviendo. Había un terreno baldío, exactamente, donde guardaban carbón. Pero había alguien, un panadero, que fue testigo y que él decía, yo no tengo nada que mentir. ¿Por qué voy a mentir? Yo vi a tres personas. Ah, sí, claro. Y toda esa historia... Ese le decía su nombre, ¿no? Sí, le decía su nombre. Un hombre extranjero. No me acuerdo sobre él, era un panadero. Decía, estoy tan seguro como que me llamo Héctor de Maulión. Y ella le decía, ¿cómo no voy a saber yo, señor, lo que me pasó? Con quién estaba, claro. Sí, sí, sí. Y todo esto iba creando sospechas porque estaba ese en contexto de los conflictos relacionados con el Partido Comunista, el auge del espionaje internacional, la sospecha. Y el hecho de que ella fuera italiana, porque a ella la acusan de ser una espía fascista de Mussolini. ¿Por qué? Porque ella da... De ser una infiltrada, digamos. Da cuatro nombres, ¿no? Ella da un nombre falso. Ajá. Ella dice que se llama Saltarini Rose, que era el apellido de los abuelos. Ajá. Y luego da otro, su segundo apellido, y luego dice Modotti. Sí, o sea, le tienen que sacar la verdad a la psiquiatría, a contar el razón. Y entonces se acaban sospechando de todo. Porque tiene miedo de que, pues, de que alguna manera la puedan implicar y, sabes, no, no... Está asustada. ¿Quién sabe por qué? Está asustada. Pero también porque precisamente no sabía quién había sido realmente. Aunque me ella grita, muero por la revolución, Machado es mi asesino. Él lo dice. Sí. Entonces, no es que... Ahora, claro, es la palabra de un muerto después contra muchos testigos que salieron a ver. Es lo que dicen los testigos, ¿no? Que va... Hasta los testigos lo cuentan distinto. Claro, claro. Pero parece que sí dijo... Que muere por la revolución. ¿Cómo se llama? ¿Madriñá? Magriñá. Magriñá. Le dice, tuvo que ver en esto. Sí, 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 también acusa a Magriñá. Dice, Magriñá tuvo que ver en esto. De hecho, Magriñá estuvo preso después. Después lo liberaron también. Pero la realidad es que quien ayuda a Tina a, digamos, a esculparse de esta acusación es Rivera. Rivera hace unos dibujos que escenifican el crimen. Viene aquí con ella, con toda la policía. Hacen unos dibujos que además son unos dibujos. Yo no sé dónde están esos dibujos, pero son unos dibujos de Rivera, del crimen. Hacen una recreación porque hay tanta confusión, hay tantas versiones que deciden hacer una recreación. Efectivamente, sí, ahí está Diego Rivera. Incluso Diego Rivera la acompaña del brazo en una protesta. Con lo que hicimos nosotros lo hacen. Bueno, la protesta también. Bueno, la protesta se hace. Hacen la recreación, como bien dices. Inmediatamente, desde la Cruz Roja empiezan a llegar gente muy indignada porque, como decíamos, se va con vida. Los médicos le dicen a ella que el panorama es sombrío, pero que él es muy fuerte. Sí. Que es un atleta. Era nadador. Que es un atleta y que probablemente que hay que esperar. Y sin embargo, al poco rato salen con la noticia. Y ella dice algo muy lindo, fíjate. Dice, preferiría verlo con otra mujer que muerto. O sea, lo que sea, pero que no muera. Qué horror. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Estamos buscando el lugar donde vivió Tina Modotti a unos pasos o en la zona, en la calle, en donde con toda certeza fue asesinado Julio Antonio Mella en 1929, en enero de 1929. Vamos a seguir los pasos de este personaje extraordinario a propósito de la aparición de la novela Fuego que no muere. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado, sin duda, y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Estamos caminando de la mano de Claudia Marcuchetti, buscando el rastro de Tina Modotti, esta fotógrafa extraordinaria que llegó hace un siglo a la Ciudad de México y que habitó precisamente en esta calle. A mí siempre me ha fascinado y me ha intrigado este edificio. Es casi lo único que se conserva en la manzana, en una manzana rodeada de destrucción, de baldíos. Esta zona fue afectadísima por el terremoto de 1985. Fue una zona golpeadísima de espanto, de escombros, de olor a muerto, de olor a gas, de polvo. Esta concretamente. Y uno de los edificios que se vinieron abajo fue precisamente en donde ella vivía, en la calle de Abraham González. Así es, esquina con Atenas, que la tenemos aquí. Yo no sé cuál de las cuatro esquinas correspondía al edificio, pero era aquí. Y era el edificio Zamora. Ella vivía en el quinto piso y en el otro departamento de ese mismo quinto piso vivía Francis Tour, que fue la editora de Mexican Folkway. Sí, claro. Antropóloga. Antropóloga. Maravillosa. Y además una publicación que se publicaba en inglés y en español. Y que Tina vendió muchas de sus fotos a ella y además era su íntima amiga. Ella se había mudado a este departamento porque Tina tenía pasión por ver los volcanes. Todos los lugares que habitó en la Ciudad de México le recordaban, yo creo, los Alpes de esa región que también comparto con ella. Por eso su relación con las azoteas. Así es. Ella le encantaba. Es más, incluso en la finca del Buen Retiro, allá en Tacubaya, que fue la primera casa que tuvo en México con Weston, que era una finca muy linda con un patio, pero que no tenía teléfono. Entonces no podían ellos trabajar ahí porque ellos pretendían poner un estudio de fotógrafos juntos. Y no tenían, no había acceso, los cables del teléfono todavía no llegaban hasta allá. Entonces se tuvieron que mudar aquí a La Juárez. Y fíjate, ella se mudó aquí cuando terminó la relación con Weston y se vino a vivir sola. Ya no podía pagar la renta de la otra casa que está en Lucerna, aquí a una cuadra más. Oye, cuéntanos un poco cómo fue, digamos, hablamos ahora del asesinato de Mella, pero, digamos, después de eso, de toda esta vorágine que ya hablamos, que le tocó vivir en ese momento, su vida cambia por completo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la toca tan profundamente ese hecho? Porque incluso deja la fotografía, se vuelca completamente a dedicarse al Partido Comunista. Entonces, ¿cómo es ese cambio de Tina antes del asesinato de Mella y después? Pues es que la expulsan de México, ¿no? Eso es después, pero fíjate que su cambio comienza con Guerrero. Tú lo dijiste hace un rato. Yo creo que ella cuando viajó por el interior del país y dio y además sacó esas fotos de la raza mexicana, ella se hermana con la raza mexicana y con el sufrimiento de los más marginados. Sobre todo los campesinos. Los campesinos, es más, hay una toma que para mí es su primera toma realmente social, de compromiso social, que es esa toma de los campesinos que parece que salen de la fotografía de tan impactante. Es un 5 de mayo, es un 1 de mayo, perdón, 1 de mayo, que cuando ella lo retrata de una casa en el centro. Pero la verdad es que ella tiene el punto de quiebre aquí. Sin embargo, si continúa fotografiando en Berlín, ya no... Ella dice que le hace falta la luz de México. A ella la echan porque pasa el atentado contra Ortiz Rubio y también la vuelven a encontrar en eso. Ella está presa dos veces. Una cuando muere Mella y la otra cuando la acusan precisamente en el asesinato. Con un año de diferencia. Muy poquito tiempo, creo que no es el... Es el mismo 29. O sea, ella sale en el 29 de México. Y 31 es el atentado, ¿no? El atentado es en el 30 o 31. Sí. Ella sale en el 29, según yo, pero bueno, lo podemos corroborar. No, 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 el atentado es en el 31. 31, sí, el 31 es el atentado de Ortiz Rubio. El estudiante Flores. Pero lo que te quería preguntar... No, no, pero es otro atentado. No, pero lo que te quería preguntar es cómo llegas tú a esto. ¿Por qué estamos caminando aquí en la Colonia Flores buscando las huellas de Tina Modotti? ¿Cómo se te cruzó? ¿En qué momento? ¿Desde qué punto de partida tomaste la...? Primero, Tinísima fue la primera puerta abierta hacia Tina para mí, que además era una italiana. ¿En 30 años? De Udine. ¿30 años yo? No, no, no. ¿De la publicación? ¿De la publicación de Tinísima? ¿30 años? Sí, 30 años, ya, 30 años. Y bueno, yo la leí, uno de los primeros libros que llegué, porque me encanta leer sobre México, llegando a México. Y obviamente ahí no tenía yo ninguna pretensión de ser escritora, ni siquiera arquitecta, que fue la profesión que desempeñé muchos años. Ahí, la verdad, simplemente me enamoró el hecho de que ella era de Udine, igual que mi madre. Yo haya pasado todos mis veranos con los abuelos en Udine, conocía muy bien. También esas, digamos, vivencias que traigo en los genes de la lucha antifascista. Tú imagínate, mi bisabuelo materno fue muerto por los fascistas a golpes porque cantó la Internacional en un bar. Entonces, yo, estas vivencias de Vitorio Vidali, pues, venían de mi propia experiencia personal a través de mi familia. Y después llegó un director de cine italiano, de Udine, que tenía un poco de dinero recolectado de este Comitato Tina Modotti, que es una fundación que se ocupa del legado de Tina, y quería hacer una película. Va con Elena Poñatoska, Elena Poñatoska le dice, yo ya dije todo lo que tenía que decir, ahí está el libro, ya no quiero saber más. Si quieren hacer algo, con el libro. Y él recae en mí. Y ahí comienzo la investigación como guión, igual que le pasó a Elena. Elena comenzó... Porque Gabriel Figueroa le dijo, quiero hacer una película de Tina Modotti. Ella comenzó a investigar. La película nunca se hizo, pero ella se quedó fascinada con el personaje, que la persiguió durante 10 años como un fantasma. Así es. Todavía en ese tiempo, por fortuna, había gente que estaba viva, que había sabido, que conoció, que había formado parte del Partido Comunista. Ella hizo muchas entrevistas, se pasó mucho en esas entrevistas. Yo me acuerdo que ella buscó a un reportero que era José Pérez Moreno, que era el reportero del Universal, que le toca cubrir esto, y dice que es el único que no se arrodilla frente a Valente Quintana. Porque Valente Quintana, el jefe de la policía, tenía lo que él decía, todos los periódicos lo tomaba. Entonces, si él linchaba a Tina, todos los periódicos se iban contra a Tina. Y la lincharon, ¿eh? Y el único que más o menos trataba de buscar otro camino era José Pérez Moreno. Y ella va al Universal a ver si alguien se acuerda, si alguien lo conoce, si alguien lo conoció, si alguien sabe de sus familiares. Y es una persona cuyo rastro se perdió. A pesar de ser un reportero extraordinario, en el periódico no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, entonces te pasa igual que a... Sí, y además Tina, perdón, Elena va y entrevista 10 días en Udine, perdón, en Trieste, que es de donde... Bueno, también podemos ir para acá. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho aquí vamos a ir a Bucareli, hacia Bucareli. Y fíjate que en Bucareli se ponía el circo. El circo ruso que Weston y Tina retrataron se ponía aquí, muy cerca del reloj chino, que vamos a ir, ahora sí que ir hacia él ahora mismo. Pero volviendo a tu pregunta, Poniatowska entrevista a Vittorio Vidali en Trieste durante varios días y ella misma me mostró este documento que es un álbum de fotos con su propia letra. Ella transcribió toda la entrevista y claro, hizo una cantidad enorme de entrevistas y yo creo que por eso escribió, pues, tinísima, porque realmente quedó como yo fascinada y con la frustración de que la película nunca se hizo. El director que me consultó a mí escribió un cuento que se llama La película imposible. Ya con eso te digo todo. La ha tratado de hacer Madonna, Beristain, Gabriel Beristain, cualquier cantidad de gente. Ahora está en manos de Mónica Bellucci y de un productor italiano. Yo estuve en contacto con el guionista, pero la realidad es que es una biografía que el mismo guionista me dijo va a dejar mucho que desear, porque es una historia como de amor, cuando en realidad todo el movimiento ideológico deja mucho que desear, como lo están tratando ellos. Qué increíble el patio, ¿verdad? Es que estamos hablando, siguiendo un fantasma y encontrándonos fantasmas de un lugar emblemático. Mira nada más en qué estado. Y yo venía aquí a los conciertos, yo no sé tú, Héctor, pero a mí me tocó venir aquí a conciertos. Te estoy revelando mi edad. Aquí es donde se presentaban todos los grandes. José José. Todos. A Daniela Romo. Yo vi a Daniela Romo. Y aparece, no, pero aparece en una película de Tintán del año 40 y tanto. No me digas, esa no me la sabía. Donde sale, se presenta aquí adentro y los graban en su show con Tintán y Marcelo. Yo tengo fotos de mis abuelos ahí. De verdad. No, no, qué horror. Era un lugar que duró mucho, o sea, duró mucho, duró mucho, si pongámosla así. Bueno, y aquí tenemos la Secretaría de Gobernación. Bueno, el Palacio de Cobián está muy cambiado, queda muy poco de lo que pudo haber visto ella hace un siglo y de lo que había dejado la decena trágica, porque también estamos en el centro de la metralla y muchas casas quedaron destrozadas, los cañonazos echaron tierra a muchos edificios, etc. Pero bueno, pues mira, es una calle que de alguna manera es una alegoría de todo lo que ha pasado en este país a raíz de los terremotos, la incuria, etc. La especulación, la especulación inmobiliaria. Todos los males juntos en una sola calle. Pero sigamos con Tina Modotti. Entonces, pues comenzaste bajo el influjo de lo de Poniatowska. Sí, y luego del director. ¿En qué momento te hizo clic? Bueno, cuando hablé con Hugh Thomas, Hugh Thomas, el gran historiador británico. Cuando yo platicé con él en una cena, me lo encontré, que además hablaba muy querido, y me dijo, y me contó una cantidad de chismes bárbaro que no escuchaba yo. Estaba con el oído cada vez más cerca para tratar de escuchar. Pero él decía, tu personaje no es Tina, tu personaje es Vittorio Vidali. Si cuentas la historia de Vittorio Vidali, vas a contar la historia del comunismo. Y yo creo que al final la novela Fuego que no muere es un poco eso. Yo comencé con Tina, comencé queriendo hablar de Tina y luego descubrí un mundo y sobre todo muchísimas explicaciones a los muchos enigmas que hay alrededor de Tina a través de seguirle la pista a Vidali, que le seguí la pista hasta el 83 que murió. Esta novela llega hasta el 83. Platícanos de Vidali. ¿Quién era Vidali? Mira, Vidali es un hombre, es un revolucionario profesional. Así se describió él en la purga que le hizo, al igual que a Tina también se le hizo una purga. Yo tengo los documentos porque se abrieron varios archivos en estos años. Entonces yo tuve la oportunidad no de platicar con los protagonistas, pero sí de ver muchos documentos que no se podían ver en ese entonces cuando se escribió Tinísima. Y hay bastante, hay de hecho un documental sobre Vidali interesantísimo que estoy tratando de que alguien lo compre aquí en México para que lo subtitule, se presentó en el Festival de Cine de Morelia, se llama Yo no soy el que fui. Porque Vidali tuvo una carrera desde ser Ardito Rojo, Ardito Rojo era un movimiento subversivo en contra del fascismo, eran los grupos de choque que peleaban con las camisas negras en Trieste y en muchos lugares de Italia. El fascismo, como en Alemania, cada vez estaba más fuerte y obviamente la respuesta, como la ley del péndulo, el comunismo también cada vez estaba más radical y se daban de golpes por todos lados. Y él tiene que huir porque cada tres minutos era preso, estaba en la cárcel en Trieste, acusado de cualquier cantidad de cosas. Huye primero a Argel, luego a Estados Unidos. Se vuelve sindicalista en Estados Unidos, hace una cantidad de propaganda política, es más un comisario político. Él fue comisario político del Cominter, agente del Cominter, pero no secreto. De hecho, tuvo una relación bastante controversial con la NKBD, que era la policía, la KGB actual. Y bueno, Vidali era un luchador, después fue el comandante Carlos en la Guerra Civil Española. Pero aquí fue el particular momento que él vivió aquí, del 27 al 29, él está aquí. La primera persona que conoce es Tina, por cierto, bueno, Diego Rivera y luego Tina. Y él, en ese momento, tiene funciones, mandado por Stasova, que era la secretaria de Lenin y era la directora del Cominter, tiene funciones de, digamos, poder redireccionar el Partido Comunista Mexicano, porque muchas veces se salía de lo que era el mandato soviético. El Partido Comunista Soviético controlaba todos los partidos porque los financiaba. De hecho, el machete, no sé cuántos, qué tiraje tenía, aquí había mil miembros del Partido Comunista y creo que el machete tiraba 10 mil copias. Y era como imposible. ¿Qué pasaba? Le tenía dinero de los soviéticos que, en ese momento, tenían intención, que era la misma intención de Vidali, expandir la revolución a todo el mundo. Tanto Tina como Vidali, en el periodo ya que está con Vidali, son internacionalistas. Ellos no creen en las fronteras, ellos creen que el comunismo tiene que llegar a todas partes y de verdad creen que es la solución, no una utopía que luego fue. ¿Cómo habrá vivido? Bueno, vamos a cruzar, si te parece, para aquella zona, para que nos platiques un poco de las actividades de Tina Modotti en esta zona. Pero me gustaría también que nos platicaras sobre su desencanto de la alianza Stalin-Hitler. Me encantó. Bueno, yo creo que le venía desde antes, yo creo que desde la Guerra Civil Española ella quedó asqueada de las atrocidades que se vivieron en esa guerra. Regresó. Yo uso un término italiano. En Italia los veteranos de guerra se llaman reduce, reduce, es decir, son reducidos por lo que ven en la guerra. Y sí. Programa eso. Gracias. Fue, verdaderamente llegó muy afectada. Ella además estaba en primera línea. Vitorio no estaba en primera línea. Estaban juntos en la Guerra Civil Española, pero Vitorio realmente era un estratega. No iba a primera línea como Siqueiros, por ejemplo, que era el mismo allá peleando con los mineros. En ese entonces había muchos mexicanos en la Guerra Civil Española y estaban las brigadas internacionales del cual eran parte. Después, el quinto regimiento que funda Vidali para contrarrestar, porque el ejército español era básicamente, no existía, porque ya se había pasado con, ahora sí que había ganado el Frente Popular y que era un aglomerado de las izquierdas, pero había mucha pugna también interna. Y él, se dice, y también ahí hay mucha controversia en lo que pasó y no pasó, fue realmente alguien que hizo limpias dentro de la Guerra Civil Española. Y eso fue hasta el final de sus días, si bien se recreyó de Stalin cuando se empezaron a conocer las atrocidades que cometió en su momento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para poder cruzar la calle. No se vaya. Acompáñenos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, no se encuentra. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado, sin duda, y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADE. Bueno, pues seguimos buscando la pista de Tina Modotti en esta zona cercana a la Ciudadela. Y Claudia Marcuchetti, que acaba de publicar esta novela, Fuego que no muere, nos ha atraído hasta este domicilio, que muy probablemente fue frecuentado por Tina Modotti y Edward Weston, porque sería el domicilio del que salió el general Manuel Mondragón para dar el golpe de estado contra Francisco I. Madero, muy cerca de la Ciudadela. Probablemente no salió a dar el golpe, porque venía al frente. Pero aquí vivía. Pero aquí vivía. Eso dicen. Es decir, de aquí se tuvo que haber ido para ponerse de acuerdo, para hacer lo que hicieron. Y pues la Ciudadela le quedaba a tiro de piedra. Pero pues me parece fascinante que esta fuera la casa de Nahu y Olin. Así es, porque además Nahu y Olin era conocida. Bueno, se frecuentaban Doctor Atle y Nahu y con Weston y Tina. Aquí ya estamos llegando a la parte donde Tina vivió con Weston, que es la siguiente casa que vamos a ver. Y donde comenzó, digamos, los dos periodos muy diferentes de Tina. Es decir, el periodo, digamos, más frívolo, más artístico, más incluso fiestero. Porque en la casa que vamos a ver hacían muchísimas fiestas. Dicen incluso que ahí se casaron o festejaron el matrimonio Frida y Diego ya cuando se casaron. Tina también era amiga de Guadalupe Marín cuando era esposa de Diego Rivera. Y bueno, era todo la pandilla, ¿no? Bueno, pues decía que se lo había quitado una italiana pestosa, ¿no? Sí, porque fíjate que Guadalupe era muy celosa de Tina. De hecho, es la única, no hay pruebas, pero la única referencia es que Tina, Guadalupe acusaba a Tina de haber sido amante de Diego. Como la mayoría de las mujeres guapas. Bueno, tenía razón para sospecharlo. Sí, tenía razones, tenía razones. Se lo dijo a Poniatowska, pero se lo dijo en esos términos. Me lo quiso quitar una italiana apestosa. Exacto. Bueno, me parece increíble que se haya conservado ya en medio de un entorno tan cambiante, tan transformado. Pero uno se puede deleitar con los marcos, los barandales. Las cenefas, las cornizas. Es una belleza, una belleza. Qué lástima que se encuentre esa casa en esas condiciones ya quebradas. Sí, porque está cayéndose en cualquier momento. Sí, sí, está agrietadísima. Oye, pero también Tina venía aquí, digamos, no solo a disfrutar de la compañía de Naui y de su padre, sino que también los fotografió, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Weston también. Hay una foto muy importante porque además, bueno, creo que Naui fue una de las mujeres más retratadas, más hermosas. Y eso, de hecho, en este libro decía... ¿Cómo se llevarían Tina y Naui? No lo sé, porque fíjate que dice... ¿Ah, no habría un pique ahí? Yo creo que, no sé si pique, pero no había mucho entendimiento, yo creo. No, pues, ¿cómo no? Y es más, Tina retrató a Dolores del Río, retrató a María Antonieta Rivas Mercado, que por cierto, yo encontré una carta donde habla mal de María Antonieta en el sentido que dice, me debe dinero, nunca me pagó. Ya cuando se suicidó dijo, me debía dinero a esta mujer loca que se fue a suicidar a Notre Dame. Hay que ver cómo describen a Tina Modotti en los diarios cuando pasa lo de Mella. Le dicen meneante, meneante, misteriosa. Una serie de adjetivos que se ve que estaban con la boca abierta los periodistas que estaban ahí tomando la declaración de la viuda. Bueno, es que... Y ahora contrasta lo que se dice de Naui. También. Era muy fácil que chocaran, ¿no? Decía que era una mujer jetona, Naui, porque, ¿sabes? Sus expresiones son muy... Sí, no era muy sonriente. No era muy sonriente. Entonces decía que era jetona y que era muy atrevida. Es casi, casi demasiado atrevida. ¿Quién decía eso? Bueno, lo encontré en un libro. No sé si lo decía Tina alguien... No, pero ya para que lo dijera Tina, imagínate. No, no creo que lo dijera Tina, pero tal vez alguna referencia, a lo mejor Weston, porque Weston se conservan unos diarios donde prácticamente hay... Se encontraron dos baúles en casa de los Richie, de este primer marido que tuvo Tina, y una autora norteamericana, Patricia Albers, que es de donde yo saqué muchas de estas direcciones. Tiene un reporte basado en estas cartas, en toda esta información de la primera etapa de Tina, donde se escribió con Weston muchísimo hasta el final. Incluso cuando ya habían terminado, ella ya estaba en Berlín, ella le contaba desde el barco donde fue deportada. Le escribía, que por cierto fue el mismo barco que se llevó a Europa a Vittorio Vidali y a Tina Modona. Oye, fíjate que este... No, nada más para decir, en estas cartas, creo que también es interesante que hay algunas de las propias cartas de Weston, donde él admite a sus amigos que las fotografías que Tina está haciendo en México son tan buenas que hasta le da tentación firmarlas. Definitivamente. Y en el libro tengo una escena donde el chico que es el... Digamos, es el que se obsesiona con la muerte de Tina, que es un jovencito que es aspirante fotógrafo y que además la encuentra en la morgue. Es hijo del doctor que le hace la última autopsia, tuvo tres autopsias. Bueno, él va a ver a Weston y Weston admite que él le tenía, no envidia, pero que le trataba mejor que él. De Weston que era un... Déjame decirte que tomas algo que es muy interesante, porque cuando matan a Julián Antonio Mella, Tina se empeña en entrar a la morgue para que lo dejen retratarlo. Y no lo quieren dejar, no quieren que entre. Hacen allí, llegan los comunistas, se hace un escándalo y le permiten entrar. Y ella entra y toma... Pide su cámara, porque... No la trae, no la trae. Una amiga con las llaves va por la casa. Francis Tur, su vecina, su vecina. Es más, ella ya tiene las llaves. Sí, sí, sí. Trae la cámara, entra y le toma la foto a Mella muerto. Y entonces que tú partas del momento en el que ella está atendida en la morgue y un joven que le va a hacer la foto, conecta inmediatamente de una manera maravillosa. Y después en el libro también tengo la escena cuando él lo retrata, porque yo creo que Tina, al querer retratarlo, es negar la muerte de Mella. Muchos la criticaron de que ella estuvo involucrada en el asesinato, también porque fue muy dura en ese momento. Cerró su sentir, yo creo que sí sufrió, son las conclusiones a que yo llego. Hay quien dice que ella estuvo involucrada en el asesinato. Entonces, bueno, yo creo que sí, esta foto era para ella la negación de la muerte de él. Vamos a ver si uno de los sitios donde vivió Tina Modotti. Caminamos por la calle de Lucerna, una calle en la que se dice que vivió el vicepresidente, no se dice, vivió el vicepresidente Pino Suárez. Aquí tenía su domicilio particular. Hay una cierta vaguedad sobre el número. A mí me han dicho que es la casa de la esquina, pero en realidad, digamos, esa parte de la vía de Pino Suárez está en la penumbra. Pero también hay una especie de zona de sombra sobre el sitio exacto donde vivió Tina Modotti, mi querida Claudia. Así es, así es. Fíjate que esta fue la casa a la que ellos se mudaron después de la finca del retiro en Tacubaya. Y la verdad era una casa costosa y lujosa. Pero al parecer se dice, o es el 12 o es el 21. El círculo del sureste. El 12 es el círculo del sureste, que es donde estamos ahora, que ya no existe evidentemente esa casa, pues, señorial que rentaron ella y Weston. Tendría que ser el pasándola. La siguiente cuadra, el 21, pero no se sabe. Yo creo que o hay un error de dedo, 12, 21. Algunas fuentes reportan 12, otra 21. Y sí que era una casa, una casa donde recibían, donde estaba el estudio, donde sacaban las fotografías de muchos de sus retratados. En ese entonces hacían fotos juntos, pero no revueltos. ¿Esto qué año es? Esto es en el 23, 24, o sea, después de la llegada. Ellos pasaron seis meses. Cuando llegaron inicialmente, se hospedaron en este hotel en la Alameda. Pero sí después, ya habían rentado esta finca en Tacubaya, lejos, dice 40 minutos de auto. Entonces, digamos, del centro a Tacubaya se hacía 40 minutos en ese entonces y no tenía teléfono. Entonces, no había posibilidad de hacer llegar los silos telefónicos. Por eso se mueven hacia esta zona. Y por eso se mueven hacia la Juárez. ¿Y llegan a Lucerna? A Lucerna. ¿Y luego se van? ¿Lo de la Condesa cuándo ocurre? Es después. La foto famosa de la azotea. Es en la Condesa. En la calle de Veracruz. Sí, bueno, yo supongo por las fuentes, pero también puede, sabes, no hay seguridad de ello, ¿no? Sí, el mismo propietario de esa casa la atribuye a esa casa, que es el número 40 y 43, también está reportado. Creo que las dos son entradas de la misma casa, porque es una casa larga, es una cuchilla. Además, un hito en la Condesa donde fue una galería de arte y en ese punto donde supuestamente sucedieron esas fotos, hay una silla de Pedro Friedberg ahora mismo. Qué curioso que siendo una colonia tan íntimamente ligada a la vida de Tina Modotti haya prácticamente nada que nos la recuerde. Bueno, está en la placa. No, 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 no. Dedicada a ella. No hay nada absolutamente que nos hable de ella, ¿no te parece? De hecho, el embajador de Italia en México decidió y ya lo pactamos con el propietario de la casa de Veracruz 40 para poner una placa conmemorativa que se va a poner. En un siglo, cuando se cumple un siglo. Y de hecho la embajada está haciendo las gestiones para ponerla y vamos a hacer una ceremonia. Es increíble que tengan que pasar 100 años para que una cosa así ocurra, pero pues tenemos que agradecer que se cumplan los 100 años para que haya oportunidad. También es porque el gobierno italiano ha tenido siempre remoras con Tina, mismo en Udine, su casa. Yo visité recientemente su casa que la acaban de... Por ejemplo, cuando fue Poniatowska, que tiene unas fotos, no había ninguna referencia, nadie sabía que había sido de Tina Modotti. Hoy en día ya hay una intervención en la fachada, reportan muchas de las cosas que fueron escritas de Tina, están grabadas en un bajorrelieve en la fachada de su casa, que es una casa muy típica de esa zona. De la zona céntrica de Udine, que es una pequeña ciudad campesina, pero muy linda, muy... Con obra de Palladio, del arquitecto Palladio, con obras importantes, con las pinturas del fiepolo. Es cercana a Venecia. Estamos a una hora de tren de Venecia y a una hora ni siquiera 50 minutos de Trieste, que es la ciudad en la que nació y murió Vidali. Bueno, pues se nos acabó, se nos acabó el tiempo en este recorrido, yo creo que nos quedan muchas cosas que platicar, en muchas zonas de la ciudad, donde buscar la sombra, el fantasma de Tina Modotti, a propósito de la aparición de Fuego que no muere, la novela de nuestra querida amiga Claudia Marcuchetti. Mil gracias por este recorrido. Gracias, gracias Claudia. Gracias Claudia, que buen placer conversar con usted. Esta cátedra de la política de las primeras décadas. Lo pasamos bien. No, muy interesante. Y además fuimos saludados por mucha gente que te quiere y los quiere, y eso me da muchísimo gusto, porque soy arquitecta, caminar por las calles de México es un placer, y contigo y contigo, más todavía. Pues muchísimas gracias, gracias Beca. Gracias. Espero que haya disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien, nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. ¡Gracias!